Bueno, bueno, claro que sí, ya por aquí vamos a proceder a indicarles la hora y fecha en la que vamos a proceder a hacer el respectivo ensayo de este equipo repetidor. Este equipo cumple para el requisito doble banda, que incluiría las bandas 5 y 2, para la red 3G, H+, 4G y 2G. Recuerda que los equipos repetidores van a repetir, intensificar y transmitir la misma información captada en el sitio y de acuerdo a la información emitida por la estación base principal. Bueno, Melton, ¿cuál es esa información? Esa información es la conexión de llamadas entrantes y salientes y la conexión a los datos, sea el internet. Claro que sí, tal cual como ustedes lo pueden observar ahí, ya tenemos la conexión a los datos, sea el internet. Ya por aquí, por este lado, vamos a proceder a hacer una llamada, esto con el fin de diagnosticar de que el equipo esté 100% funcional al momento de hacer la llamada. Ya por aquí, por este lado, vamos a proceder a hacer una llamada, esto con el equipo esté 100% funcional al momento de hacer la llamada, esto con el equipo esté 100% funcional al momento de hacer la llamada. Bueno, Melton, ¿y cómo hago para saber esa información exacta del sitio donde yo necesito intensificar la señal? Si es así, déjame un comentario debajo de este video, con mucho gusto te estaré pasando la información. Este paquetico se despacha a nombre de nuestro cliente Víctor Gutiérrez para Noros y Bolívar, Colombia. Ya por aquí, por esta parte, nos preparamos con el embalaje del equipo repetidor y sus accesorios. Recuerda que mi nombre es Milton Hidalgo, si este contenido es de sumamente de tu agrado, no olvides dar like, comentar y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.